Bueno, luego continuaremos un poco con el debate. Va a intervenir a continuación Ignacio de la Puerta Rueda, es director de Vivienda, Innovación y Control del Gobierno Vasco, y nos va a hablar de sostenibilidad en el sector y nuevas tecnologías medioambientales. Cuando quieras. Gracias. Bueno, Eguno Andenorí, en primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento de Erma por la invitación a participar en estas jornadas, que desde luego tienen un interés indudable en este momento. En segundo lugar, Javier, pues gracias también por tu presentación, y no sé si me has dejado algo más que decir, porque te has cogido hasta mis propios datos. No sé si voy a poder decir algo más. Pero bueno, quizás por entrar de una forma directa ya en el tema, la verdad es que el título que se plantea en mi ponencia, en mi presentación, sostenibilidad en el sector y nuevas tecnologías medioambientales. Quizás el apartado de tecnologías medioambientales es lo que más haya desarrollado Javier, que quizás desde su perspectiva empresarial y de centro tecnológico y laboratorio tenga más relación con ello. Yo me voy a centrar más en lo que es el tema de la sostenibilidad en el sector y cuáles son los objetivos, los criterios de la política que estamos intentando implementar en este momento desde el Departamento de Vivienda, Pobras Públicas y Transporte del Gobierno. En principio, y como sabéis, y yo creo que ya lo ha avanzado algo Javier en su presentación, nos encontramos en un medio, en unas ciudades construidas altamente densificadas y que proceden fundamentalmente del desarrollo de las ciudades de la segunda mitad del siglo XIX. Ciudades que lo que sufrieron fue en aquel momento el traspaso de una gran parte de la población que vivía en el medio rural y que por el desarrollo tecnológico y por el desarrollo de las infraestructuras, sobre todo el ferrocarril, fue una de las principales, y ya con posterioridad el desarrollo del transporte del vehículo a motor, posibilitó el que la población se desplazara a lo largo de todo el territorio y además se produjo un efecto llamada de mano de obra para trabajar en la industria floreciente en aquel momento y por lo tanto un volcado de la población del medio rural a las ciudades. No obstante, después con el desarrollo de esas ciudades, de esos núcleos urbanos y con los siguientes desarrollos industriales y el efecto que los diversos conflictos bélicos fueron produciendo, las ciudades se han ido reinventando, han ido regenerándose, han ido reinventándose, recreándose y reconvirtiendo sus propios núcleos con distintos procesos, demasiados de los núcleos históricos para ocupar los nuevos ensanches, posteriores vueltas, cuando se tomaba conciencia de eso, se intervenía en esos espacios, núcleos de carácter más tradicional, volvía a través de una población allí, pues tratando de buscar la bondad que tenía el estar próximo a determinadas situaciones y a los centros de poder que se establecían, tanto de las empresas como de la administración y eso es un ciclo que se ha ido produciendo a lo largo de toda la historia. En este momento, desde el punto de vista de la sostenibilidad, efectivamente la sostenibilidad son tres aspectos, yo creo que lo más sostenido es no hablar de sostenibilidad, es hablar de tres aspectos que son los que tienen que contemplarse para garantizar o que son los que se contemplan como elementos de la sostenibilidad, que son aspectos medioambientales que tienen una determinada influencia clarísima, donde intervienen tanto los recursos naturales, los procesos de producción, los procesos de mantenimiento, el análisis del ciclo de vida de lo que estamos realizando, tanto desde el momento en el que vamos a producirlo durante el periodo de explotación como, como hablaba Javier también, el momento de la deconstrucción, es decir, cuando ya eso se convierte en algo inservible y lo tenemos que eliminar, la edificación tiene un periodo de vida útil y luego hay que eliminarlo. Incluyen también aspectos sociales, cuando hablamos de la rehabilitación, si es más costoso o menos costoso rehabilitar o construir nuevo, estamos fijándonos exclusivamente en aspectos económicos, de cuánto cuesta el metro cuadrado de una nueva vivienda, cuánto cuesta el metro cuadrado de una rehabilitación, pero aspectos sociales que también intervienen, como que es habitualmente edificios que están habitados, y si vamos a derribarlo para construirlo tenemos que realojar o reubicar a núcleos familiares que están ahí habitando, que habitualmente además va a coincidir que sean familias o núcleos familiares con una edad relativamente avanzada, con una precariedad económica, con lo cual también hay una componente social, y evidentemente hay esos aspectos económicos de hacia dónde vamos. Lo que sí parece que hay un cierto consenso es que en el núcleo central de estos tres elementos, donde confluyen los tres elementos, hay unos aspectos que atañen a los tres apartados, que son los que están muy relacionados con el aspecto de ahorro energético, y aquí lo denominamos diseño inteligente, por aspectos fundamentales de eficiencia y eficacia, de la IA, refiriéndonos al campo de la edificación de los propios edificios. Aspectos que son los que en principio estamos intentando plasmar en la política de vivienda que estamos intentando desarrollar. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Por un lado, propiciar el uso racional de los recursos. Tal y como comentaba también David en la... Los recursos que tenemos son muy limitados, el suelo es uno de los recursos, igual que el agua, igual que la energía, son recursos muy limitados, y en la explotación de esos recursos lo que no podemos poner es en crisis el futuro de las siguientes generaciones, las generaciones que no siguen. Ellos también tienen derecho a disfrutar de esos recursos, por lo cual uno de los primeros principios es no continuar con el modelo de desarrollo urbano de crecimiento de las ciudades, es una apuesta clara por la reconversión y la regeneración urbana, regeneración integral de las ciudades, reutilizar los espacios que tenemos, reutilizar nuestros ámbitos urbanos y renunciar al desarrollo desenfrenado que se ha producido a lo largo de todo el siglo XX y que tiene como origen, como decía, los finales del siglo XIX. De hecho, tenemos una legislación, una legislación del suelo, que la última que ha habido en el Estado es la nuestra, la de 2006, que mantienen sus principios orientados exclusivamente y fundamentalmente al desarrollo de las ciudades. No hay prácticamente herramientas, salvo alguna referencia muy genérica hacia los planes especiales de rehabilitación o de regeneración urbana, pero salvo eso no hay ningún mecanismo ni ninguna figura, ninguna reflexión sobre lo que puede suponer dejar de crecer, dejar de ocupar territorio para reinventarnos en el interior de nuestros espacios urbanos. Como datos, luego vamos a ver algunos datos más en tablas, tenemos que tener en cuenta que si tenemos en número de dos un millón de viviendas, unas 800.000 son las que están destinadas a primera residencia y somos 2.100.000 habitantes, estamos con una tasa de ocupación de vivienda de 2,1 o 2,2 aproximadamente. Eso significa que realmente no hay necesidad de nuevas viviendas para la población existente, ni siquiera la pirámide de la población esté marcando unas tendencias de creación de la población. Son elementos de reflexión que están relacionados con el uso racional de los recursos que tenemos. En ese sentido, estamos apostando por la ciudad compacta frente a la ciudad dispersa. El planamiento que se ha desarrollado a partir de la ley del 56, posteriormente la del 76, la del 90-92 y por último, como decimos, la del 2-2006, abogan fundamentalmente por una planificación de las ciudades que lo que plantean es la ciudad dispersa. ¿En qué consiste la ciudad dispersa? Por hablar muy genéricamente. La ciudad dispersa lo que hace es establecer la ciudad administrativa, la ciudad universitaria, la ciudad industrial, la ciudad comercial y la ciudad residencial. Eso es una ciudad dispersa. La ciudad compacta, que es lo que tenían nuestras ciudades del siglo XIX y principios del XX, eran las ciudades en las que, y en este valle, en esta zona, en la cuenca de Aldeba, yo creo que tenemos buenos ejemplos, son ciudades donde las actividades económicas, las actividades docentes, las actividades culturales, las actividades residenciales, están claramente vinculadas y están imbricadas unas con otras y evitan la duplicidad y la generación de necesidades, tanto por transporte como de dotaciones de espacios públicos o dotaciones necesarias para dar servicio de todo tipo a esos distintos núcleos residenciales. Como decimos, dentro de los objetivos de esta política, ahí lo estamos planteando desde una visión absolutamente integral, donde hay que tener en cuenta la complejidad social en la que nos encontramos y las dificultades económicas y de gestión que, sin lugar a dudas, van a aparecer. Hay que centrarse en una economía de bajo nivel de emisión de carbono, de bajas emisiones de carbono, lo que se puede denominar una economía verde, y en ese sentido se está apostando por algo que también adelantaba ya Javier, relacionado con la reducción clarísima de las emisiones de CO2 y en la mejora de la financiación energética. Y dentro de todo eso, lo que no nos podemos olvidar es la condición del espacio público como un lugar de encuentro en el sentido incluso de la tradición griega o romana. El agora griega era donde la población se encontraba y servía el lugar de...